Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos yo soy Ramoncillo y el día de hoy amigos les traigo esta pequeña casería de figuras que hice en el tianguis el día de lunes, iba a decir el día de ayer amigos pero no fue el lunes cuando compre estas figurillas en el tianguisillo que se pone aquí por mi casa y encontre estas figurillas a precios pues muy muy baratos de verdad muy económicos bueno estas figuras me gustaron y vámonos con la primera figura amigos pero antes de continuar no olviden no lo olviden suscribirse a este canal vamos con la primera figurita que encontré estas figuras me gustan mucho amigos estoy hablando de esta esta figurita es de la película del caldero mágico y me gusta mucho este tipo de figuras porque en la base de este perrito de cuyo nombre no recuerdo cómo se llama si ustedes se acuerdan dejenlo aquí abajo en los comentarios del nombre de este perrito y bueno él está sentado sobre un VHS de la película del caldero mágico y estas me gustan bastantes por allá tenemos varios de estos no recuerdo cuántos pero si ya tenemos muchos de y la acción que hace es esta cuando tú le das a ese perrito como que come la manzana o la fruta que trae ahí me gustan mucho porque es un VHS pequeñito bueno esta se queda por aquí la siguiente figura que les quiero enseñar amigos es este tilón no sé si ustedes recuerden o no se acuerdan de esta caricatura de Popeye este salía ahí tilón a lo mejor algunos jóvenes no han de recordar esta caricatura pues ya es muy vieja pero yo recuerdo de pequeño que siempre miraba Popeye el marino me imagino que está el ser de Sonrix esta nos la dieron a 5 pesos igual que el pequeño VHS también a 5 pesos ahora vamos con esta figura de Anaki ahí está ya enfocó la cámara amigos esta figura me costó solamente 10 pesos trajecillos por allá ya tenía Anaki de niño y ya con este pues se va a ver muy bien ahí a un lado de Anaki niño el villano de Star Wars para los que no lo conocen que aunque no lo creo este es Darth Vader me imagino que ya todos lo conocen me gustó mucho esta figura con su trajecillo se ve muy 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 bien aquí se quedan Anaki vamos con otra figura amigos una figura que hay a ver si logro pararlo ahí está una figura que me gustó bastante también me salió a 10 pesitos aquí está esta figura es nada menos que Luke Skywalker la primera película que salió de Star Wars ya que trae el traje de piloto de las naves de las X-Wing no sé si así se pronuncia amigos de esas naves bueno esta figura viene muy muy detallada me gustó mucho y sobre todo el precio 10 pesillos miren nada más que detallazos trae la figura que les parece amigos la verdad se ve bien chida se ve bien padre se ve matona la figurita ahora vámonos con una figura que yo ya había comprado anteriormente de la película de pequeños guerreros Chip Hazard no sé si recuerdan alguien que haya visto mis videos que cuando yo compré esta figura cuando la encontré le faltaba el chalequito este y si le miraba el chip no lo traía y este día alguno está andado con suerte y me la encontré a solamente 10 pesillos también la otra figura me costó a 20 y esta que está completa me salió a 10 pesillos de la película de pequeños guerreros ahí va poco a poco aumentando la colección de de pequeños guerreros ahí la llevamos poco a poco y muy bien amigos espero que les haya gustado el video el video y si les gustó alguna figura por favor no dejen de comentar y yo soy Ramoncillo y fue un gustazo que me hayan acompañado y síganse suscribiendo un saludazo a todos mis nuevos suscriptores y nos vemos hasta el próximo video bye